¿Y tú de tener mujer argentina con la chilena? La depilación, creo yo. Y algunas saben que es así. Le dicen, mirá, perdoná, estoy... Pero vos ve y decís, esto estuvo siempre así. Esto me da mal que... Definitivamente imposible de creer. Y es que hace unos días en el ley del huevo fue en salida, Agustín Pastorino no encontró nada mejor que decir que las chilenas no se depilaban. La mayoría ha pasado que te encontrás con que está así la cosa. Y así es. Ya. ¿Dónde? ¿Pero chilena o argentina? Chilena. Que está así nomás, sin ni un trabajo previo. No, es una broma que dijo eso. Basto error, ¿qué has cometido? ¿Dónde vive eso, Pastorino? Yo por lo menos soy chilena y me depilo. Sí, igual es feo, porque vos no me voy a andar contando que las miras son peluas. Agustín. Bueno, mal que no me he metido contigo. ¿Jomala todas? ¿Pero cómo? Es el galán de Chile, ¿cómo va a ser eso? Tengo amigos con nombre J, no vamos a decir el nombre, que le pasa, si se encuentra con esa, saca la nivea de afeitar, la espuma, le pasa la chile y le dice, anda al baño y volvé. Tiro, ¿tu amigo con el nombre J? Pero, ¿habrá sido adecuado el comentario o simplemente necesita una pastilla de Ubicatex? Pero siento que también tiene que haber pensado un poquito antes de haber dicho su palabra, porque muchas de las mujeres que lo van a ver a la discoteca, desde Kika a Punta Nena, son mujeres normales que a lo mejor no se depilan completamente. Bueno, yo por lo menos me depilo. Quizá de repente uno deja de pasar algunas cosas, de repente algunos pelitos, pero si no depilamos, encuentro que la mujer chilena está súper preocupada, o sea, hasta del pelito que te sale un poco en la ceja. Él que está acostumbrada a las argentinas, que no tenemos un pelo ni por casualidad. A eso se refería él. Las declaraciones del Tico Realty no pasaron ni se percibida por nuestras celebridades, donde la mayoría lo encontró simplemente poco caballero, por revelar intimidades de sus historias amorosas con chilenas. Súper poco, porque la que sepa que ha estado con él y su círculo de amigos es como que le van a estar haciendo bullying en la interna, que feo, que poco caballero pastorino. Quizás tiene un concepto un poco errado, quizás es muy nacionalista. Bueno, Agustín, pero lo poco que él lo conozco es súper nacionalista, como que él avala totalmente el producto argentino. O sea, yo creo que es más por eso. Creo que a lo mejor por ahí no tuvo muy buena experiencia, pero las mujeres chilenas somos bien dificiladitas, pues. Se puede haber caído un poquito, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque él es siempre tan caballero, tan correcto, pero bueno, se cayó un poco, parece. No he visto eso, no me ha tocado ver en camarines ni en trasbambalinas esa situación. Así que no sé a qué tipo de mujeres, no sé a quién se refiere. Pero, ¿será que las chilenas son un poco vanidosas y prefieren mantenerse tal como Dios las trajo al mundo? Que cada mujer tiene su gusto también. A lo mejor hay mujeres que no les gusta estar depiladas completamente, entonces también eso se debe respetar. A mí personalmente me gusta mucho más el estilo de la chilena, más relajado que de la argentina, que de repente se van al chancho con la producción. Eso yo no encuentro súper feo. Es verdad, somos peluas. Pero bueno, hay que quererse con sus defectos virtuos. Yo creo que eso es incierto, además yo me baso un poco en mi experiencia en los realities y eran, bueno, yo es que soy europea y se supone que allá no se depilan tanto, pero yo las veía súper meticulosas, sobre todo con el tema de la depilación. Lo cierto es que cada día hay más mujeres que se atreven a lucir pelos en el cuerpo para intentar romper un tabú femenino que insiste en que se debe estar con el cuerpo pulcro como una muñeca. Es tanto así que famosas como Cameron Díaz han hecho llamados públicos para dejar la depilación. Yo lo encuentro horrible, hay una foto de Madonna que salía levantando, es una falta de glamour. Hay mujeres quizás que, sobre todo más grandes, quizás de los 35 hacia arriba, quizás algunas que quizás no se depilan tanto. Por ejemplo, yo conozco familiares míos, pero todo, a casi todas nos depilamos. Los pelos significan olor, suciedad, humedad. Yo odio los pelos, así que soy medio como Agustín. Pero, ¿cuáles son las preferencias de nuestras famosas? Depilación completa. A favor de la depilación, a favor. Pero no estoy en contra de las que no se depilan, porque en gusto no hay nada escrito. Depiladísima entera, como guagua. Y hay mucha gente que lo piensa y no lo dice por ser diplomático. Me ha sido un comentario desacertado nomás de Pastorino y está pagando el error. Y más todavía cuando uno es extranjero en un país que lo acoge tan bien como él, que él inicia sus negocios en Chile, que hace eventos. No puede decir eso. Pero si bien ahora es moda mundial mostrar a celebridades sin maquillaje y más simples que nunca, ¿por qué no podríamos abandonar la acera, máquinas de depilar o el mismo láser que tanto dolor de cabeza nos traen? En Chile todavía es como un país un poco pacato en ese sentido. Y las que nos arriesgamos más o trabajamos en los medios, nos depilamos, y al final está ahí cuenta que termina siendo más cómodo y más higiénico y que puede que por ahí a los hombres les guste más. A ver, uno no está al servicio del hombre, no es una geisha, al contrario, yo creo que estoy más al servicio de mi pega. Entonces, por mi pega hice esta obra de bien, de hacer una depilación definitiva y uno se relaja porque en el fondo no tenés que estar, aparte de estar pendiente de vestirte, de peinarte, de maquillarte, no tenés que estar pendiente de depilarte. Lo claro es que con esta declaración nos busquemos investigar sobre las chilenas que habrían caído, rendidas ante el argentino. Sí, tiene un humor bien sarcástico, entonces no sé por qué lo habrá dicho, yo lo encuentro bien como extraño, como que nunca le he cachado mucho su onda. Ahora, hoy en día ya todas se depilan bastante y si le tocó una que no, que la tapo, pero no estamos en Argentina, o decirle que estamos acá en Chile nomás. Como ven, Agustín Pastorino está en la silla de los acusados por haber gritado a los cuatro vientos que las chilenas no se depilan. Y aunque ahora trate de bajar el perfil a sus declaraciones, lo cierto es que la bomba ya explotó y dejó a bares famosas bien picadas con sus palabras. Estaron todas las chiquillas, todas las chilenas están indignadas, seleccionó Agustín Pastorino, muy buenos días de partida. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿está arrepentido? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo dicen las chiquillas en ese momento? Sí, más que nada, pedir disculpas si alguna chiquilla se ofendió o a alguna le gusta estar así, como decía el Coco Legrana, andar de huevona. ¿Cómo dicen, no? Pero no fue así, no fue generalizado. La charla está sacada de un contexto, de la nota del huevo fue en salida, en el cual me pregunta de mi llegada a Chile y luego me pregunta de las diferencias entre chilenas y argentinas, lo cual creo que es súper relativa la respuesta. Creo que todas tienen dos piernas, dos brazos, dos manos. Algunas van a la sociedad privada, otras van a la pública, pero son mujeres al fin y al cabo y es lo mismo. Entonces yo a la una de la mañana me fui en una volada más de... Más picarona. Más picarona y de contar mi experiencia personal cuando llegué hace ocho años atrás a Chile y me tocaba encontrarme con que era un tema muy tabú, la depilación íntima. Y si querías ver eso te mandaban a Reñaca, a ver argentinas, porque... Y yo creo que fue bueno tocarlo porque hace tres años atrás acá en este mismo panel hablábamos del colalés y hoy vas a Reñaca y no diferencias quién es argentino, quién es chilenada, porque ahora todas usan colalés. Oye Carla, pero después de un comentario como este, ¿es para tanto la reacción que digamos de alguna manera? No, 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 lo que pasa es que algunos programas se encargan de levantar la bandera y obviamente que es mejor que hacer que armar un argentino para ganar sintonía. No, ay Agustín, no te lo tomes así por favor, te lo voy a pedir hermano. Claro, y más cuando tienen sentado en el panel a la bandera de la no depilación. A ver Carla, yo te quiero contar algo. En Chile, la mujer en general, al hombre fíjate, chilenos, le gusta un poco el vello. Ah, le gusta, le gusta que se vea un poquito, qué sé yo. Nuestro ambiente, en nuestro ambiente que trabajamos en la tele, claro, al final terminamos por la opción de todo fuera. Todo fuera porque no hay preocupación, porque pucha, tenés que hacer esto, lo otro y se te puede ver algo, no. Chao, todos los pelos chao. Pero la verdad es que hay muchos hombres que disfrutan del vello y yo lo tengo muy claro. ¿La Mariana Marino dijo algo? La tenemos por supuesto, Mariana Marino respondió con toda atención a Agustín. Mírala, a ver. Pero ¿cómo dijo eso? Oye, pero, ¿dejó mal a todas? ¿Pero cómo? Es el galán de Chile, ¿cómo va a ser eso? Bueno, debe haber tenido alguna mala experiencia. Pero yo no creo que sea así, o por lo menos, mira, yo con las mujeres que trabajo, que son la mayoría modelos, claro, a mí me toca trabajar con muchas modelos, muchas chicas. No, no, no he visto eso. No me ha tocado ver en camarines ni en trasbambalinas esa situación. Así que no sé a qué tipo de mujeres, no sé a quién se refiere. A ver, uno no está al servicio del hombre, no es una geisha, al contrario, yo creo que estoy más al servicio de mi pega. Entonces, por mi pega, hice este, digamos, esta obra de bien, de hacer una depilación definitiva y bueno, y uno se relaja porque en el fondo no tenés que estar, aparte de estar pendiente de vestirte, de peinarte, de maquillarte, no tenés que estar pendiente de depilarte. Muy bien, a ver, quiero escuchar a nuestro nuevo panelista, el señor Andesca Lulé, también, experto, es una esteta, hay que decirlo. Es como depilado. Andrés. Antes de que siga Andrés, quiero aclarar, antes de abordar bien el tema este, porque sé que es un tema que tiene para largo, que yo no generalicé, hablé de mi experiencia personal, quizá de las cinco con las que estuve en esa época, tuve mala suerte. Agustín, me cuelgo de eso mismo para decir lo siguiente, a mí me sorprende la defensa airada que hacen las mujeres chilenas respecto al tema de la depilación, eso me deja en claro que es un tema sensible en Chile, es un tema sensible para las mujeres, y me parece que no corresponde. Si la mujer quiere no depilarse, ok, es una opción personal, pero ¿por qué defenderse de aquello? Esa es la reacción que yo tengo. Me pasa lo mismo con los hombres, yo en particular, a mí me gusta depilarme, porque creo que es mucho más presentable para la relación más íntima. ¿Tú te depilas? Yo sí me depilo solamente las piernas y me retoco un poco, a veces más, a veces menos, depende del calor, la temperatura, pero... Porque es una opción personal, tanto para hombres como para mujeres. Sí, creo que la intimidad es más cómoda para los amantes del sexo oral, yo creo que... Muy bien, tenemos a Fanny Muevas, ¿eh? Mira, la escuchamos, dale. No, es una broma que dijo eso, pero siento que también tiene que haber pensado un poquito antes de haber dicho su palabra, porque muchas de las mujeres que lo van a ver a la discoteca, desde Kika a Punta Nena, son mujeres normales, que a lo mejor no se depilan completamente. Ahora, hoy en día ya todas se depilan bastante, y si le tocó una que no, que la tapó, pero no estaba en Argentina, o decirle que estamos acá en Chile nomás. Las chilenas son las que la van a ver a la discoteca, y creo que él se debe a su público, que cada mujer tiene su gusto también. A lo mejor hay mujeres que no les gusta estar depiladas completamente, entonces también eso se debe respetar, a favor de la depilación, a favor. Pero no estoy en contra de las que no se depilan, porque en gusto no hay nada escrito. Claudia, ¿es tan grave lo que dijo Pastorino? Mira, la verdad que yo no lo encuentro para nada grave, lo respeto totalmente, es su visión ante un tema que le preguntan en un programa después de las 12 de la noche, donde uno cuando va de invitado tiene que ponerle un toque de pimienta para que tenga un poco más de sabor. Partamos desde ahí que es televisión para usted en la casa. Claro, él se adapta a esto, es una pregunta muy amplia la que le hacen, y se va por ese lado, lo cual yo creo que los comentarios de la gente que da las cuñas los encuentro tremendamente básicos, porque partamos de la base, eso de que se deba a su público. Señora, yo creo que a Agustín Pastorino le va a gustar mucho más que lo siga una persona que sabe cómo realmente piensa, a una persona a la cual él se muestra con una careta, la cual él no es. Por lo tanto, desde ese punto me parece maravilloso que la gente que lo sigue sepa que a él le gusta la cosa peladita. Y también puede ser que le gusten los pelos, porque los pelos también para algo están en el cuerpo humano, pero lo que él planteó en esa entrevista fue que le gustaba y que la preocupación de la mujer chilena era menor en aquellos años. Justamente, ahí está el tema, justamente el tema de preocuparse o no preocuparse, o de cuidarse, o de verdad estar un poquito más relajada. Claro, y siempre se habla de que las mujeres en el invierno también nos relajamos, porque andamos con pantalones, andamos más abridadas. Siempre ha pasado eso, hombre también. Mira, puede ser, claro, uno las piernas... Yo me pincho como loco, Julio, me pincho como loco. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver con una cosa, yo respeto lo que dice Agustín y son gustos personales, pero también tiene que ver, como decía la Carla, nosotros que trabajamos en televisión, claro, de repente andamos más producidas, más en todo sentido, el pelo, etcétera, las uñas, maquillaje, etcétera. Pero yo me pongo en el papel también de la gente que está en la casa, y también imagínate, uno anda con los niños para arriba y para abajo, llevando la casa, cocinando, etcétera, etcétera, que haciendo el aseo, y de repente vas a decir, uy, además tengo que estar toda depilada. Yo creo que realmente no hay tiempo nomás, no hay tiempo, la cosa es cara, no hay plata, porque no todos tienen plata para salir, por ejemplo, como decía la Mariana Marino, depilación definitiva, si es cara todavía. Pero por eso vamos a crucificar a Pastorino, porque yo supongo que está, él entiende perfectamente lo que puede ser la vida, pero él está hablando de su gusto personal. Sí, yo trato de entender a la gente en el fondo que está en la casa, que también de repente, no sé, el marido tendría que acostumbrarse a las piernas peluitas, son más calentitas. Agustinamos un segundo, tenemos a Andrea en la casa, ¿te parece? Sí, 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 mira, Andrea, dale. Es que yo entiendo lo que él dijo, nosotros, él que está acostumbrada a las argentinas, que no tenemos un pelo ni por casualidad. A eso se refería él, a él se ve que le gustan como muñecas. A ver, vamos a la realidad, gustos son gustos, y da lo mismo, a él le gustan, ya saben, chicas, y que si quieren estar con Agustín, tienen que estar como muñeca. Si no, no. Los pelos significan olor, suciedad, humedad, yo odio los pelos, así que soy medio como Agustín. Oye, Agustín, por ejemplo, si, ante la pregunta del web fue en salida, ¿cuál es la diferencia entre chilena y argentina con respecto a la personalidad? ¿Tú crees que habría pasado lo mismo? O sea, hayas dicho lo que hayas dicho a la mujer chilena, ¿no le gusta que la comparen con las argentinas, por ejemplo? No, no, no les gusta, y me parece que no hay que comparar, somos todos sudamericanos, tenemos más o menos todo el mismo estilo, somos todos, se puede decir, calientes, por así decir, soy sangre más caliente que el europeo, y por ejemplo, a Jorge Alís, que me llama la atención, un gran amigo, le preguntan, y él contesta, me parece que es una estupidez lo que dijo, yo creo que la chilena conquista más por la mirada, o sea, bajate la gaviota, eso es una pelotude más grande todavía, entonces me llama la atención que en un tema tan relativo, tan diverso, que yo me haya ido por un lado, todos empiecen a querer ser los angelitos, quedar bien y matarme a mí, que yo respeto a la mujer, tengo una madre que ya a esta edad no anda despilada ahí la calva, anda normal, anda normal y me dijo, hijo, tranquilo, va a pasar, porque igual me afligió un poco que mucha gente me critique y entiendo que muchas se sentí ofendidas porque se vio mal y lo mostraron mal, pero bueno, son cosas que pasan, la gente realmente me conoce, ¿entendés? Juan Pablo, ¿y tú como esteticista? Claro, tú como esteticista. A ver, yo creo que hay un grave error cuando se espantan, cuando se habla de la depilación, hay mujeres que de verdad no les gusta depilarse, e incluso hay hombres que les gusta que su mujer tenga belleza. Y hay mujeres a las que les gusta que los hombres se depilen. Por ejemplo, a los días la gente se pregunta entre las parejas, dice, mi amor, ¿querís que me deje pelo? Bueno. No, mami, ¿me dejo pelo yo? Sí. O sea, son opciones. La pregunta es entre vos y mujeres. Son opciones que se conversan en pareja y es fantástico que ocurra. Incluso yo quiero tomar, porque aquí hay una frase que saqué, dice que la mujer, la depilación, no es una obligación, porque las mujeres nacen también con pelo. ¿Cierto? Habla por tus amigas. No, 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 no. No, no, no. En general, porque tú tienes pelo en los brazos, tienes pelo en los brazos. Las mujeres, como la señora en la casa, como cualquier persona, nacen con pelitos en los brazos, nacen con pelitos en las piernas, por tanto es algo normal. Y es así. Y si quieren hacerlo, tienen la libertad. El tema está maludísimo. Escuchamos a... Bueno, yo por lo menos me depilo. Quizás de repente uno deja de pasar algunas cosas, de repente algunos pelitos, pero si no depilamos, encuentro que la mujer chilena está súper preocupada, o sea, hasta del pelito que te sale un poco en la ceja. Quizás tiene un concepto un poco errado, quizás es muy nacionalista. Bueno, Agustín, pero lo poco que lo conozco es súper nacionalista, como que él avala totalmente el producto argentino. O sea, yo creo que es más por eso. Sí, tiene un humor bien sarcástico. Entonces, no sé por qué lo habrá dicho. Yo lo encuentro bien como extraño. Como que nunca le he cachado mucho su onda. Yo por lo menos soy chilena y me depilo. Hay mujeres quizás que, sobre todo más grandes, quizás de los 35 hacia arriba, quizás algunas que quizás no se depilan tanto. Por ejemplo, yo conozco familiares míos, pero todo, casi todas nos depilamos. Soy chilena y me depilo.